A ver si tenemos memoria. Hace un año y dos meses trascendió que la alcaldesa de Chilpancingo, en Guerrero, obviamente, Norma Otile Hernández, compartió mesa con el presunto líder del grupo criminal de Laza Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez. En consecuencia, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena canceló el registro de ella como parte del partido. Las autoridades señalan a Los Ardillos, pues bueno, de asesinatos, desapariciones, narcotráfico, secuestro, extorsión, entre varias cosas más, por supuesto.